Vamos a grabar el tag del novio, aquí tengo al novio Yo tengo buscado por ahí las... ¿El novio de la muerte? Las preguntas, así que adelante ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, encima ella me criticaba, la sabelotoda ¿Por qué te criticaba yo? ¡Me criticaba por todo! ¡La sabelotodo! Porque estaba aprendiendo a utilizar el Photoshop y a diseñar cosillas y yo le comentaba No, no, me criticaba, que no sabíamos, me criticaba La sabelotodo está de... Un poco de día, bueno, vale ¿Cómo fue nuestra primera cita? ¿Hay menores? No lo sé No se puede hablar Bueno, pues... ¿Hay menores? Vine de Murcia a Barcelona en avión para conocerlo ¡Ay, Dios! Y nada más conocerlo, conocí también a... Ahora mis cuñados y mi sobrina Y la verdad fue al principio un poco incómodo, un poco raro Sí Porque nunca lo había visto en persona ni nada Y de repente me encontré con él y después con su familia Aunque ahora los creo un montón, pero al principio os hice un poco... Sí, y el primer día para ti me viola ¡Me violó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que quede claro! Yo me resistí, lo que pude Sí, sobre todo eso Yo me resistí, en serio ¡Sabe todo eso! ¡Que sí! ¿Cómo fue nuestro primer beso? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué pregunta! ¿Sí? Sí ¿Cómo fue? ¡Mal! No ¡Uy, qué cara! ¡Qué mirada de odio asesino! Muy bonita, a mí me gustó Bueno En el aeropuerto del Prat de Barcelona Yo estaba saliendo así por el pasillo de los pasajeros Y este me dio un abrazo y un besazo ¡Estaba ya! ¡Sí, señor! Ahí bien, bien dado Nos dice el boca a boca que estaba la pobre agobiada por el viaje Sí Que no le gustaba ir a nadie Yo sabía que él era el elegido para darle el collazo de por vida Eso es la otra pregunta, Karina Sí ¿Y tú sabías que yo era la elegida? No, solo eras un polvo vocacional ¡Uy! 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 Y llevamos más de... ¡Qué malo soy, ¿verdad? Y llevamos más de 10 años juntos Sí, es una condena Tú, tú, vosotros seguro que lo pensáis 10 años, una condena ¿Cuál fue tu primera impresión sobre mí? ¡Uy! ¡Fiu, fiu, te abuela! ¡Hala! A mí me gustó Bueno, yo la verdad es que cuando lo conocí pensaba, digo Está para... Sí ¡Fiu, fiu! Eso, para... Sí ¿Eh? En principio lo pensaba en serio Pero luego lo fui conociendo Me fue gustando Para mí, para mí, para mí ¿Cuándo conociste la familia? Ella ya lo ha contestado Y yo... Pues, buh, la fui conociendo a Cachos Primero a su hermano A Dion Luego... A su hermano no la conozco en persona A su tío sí ¿A quién? A tío, a tu hermana Bueno, sí, la vi una vez Es verdad, una vez, la vi Perdón, cierto, cierto, cierto Una vez A tu tío... Ya está A mi tío Carlos Tu tío Carlos Yo conocí a su familia Nada más Voy a tu tío Josep Que le robamos una cápsula de café ¡Uy! ¡Uy! Le robé una cápsula de café ¡Pero por culpa de ella! Ella me incitó a que le robara una cápsula de café Bueno Por cierto, muy rica Gracias, tío Josep Por atrasado Después de muchas veces Bueno, también conociste al primo Pipo A Pipo, también, cierto Bueno, a Cachos Voy conociendo a Cachos Es que somos muchos Sí Yo conocí a su familia Nada más llegar a Marcela El primer día Yo no, yo fui a Cachitos Es que son muchos Están dispersos Sí ¿Tenemos alguna traición? No Ninguna ¿No? ¿Traición que tenemos? Vale como traición El chincharnos mutuamente Y cabrearnos No, eso no es ninguna tradición Eso es una costumbre Pues entonces... Más que una tradición No tenemos tradiciones No Aunque somos una pareja joven ¿Qué tradiciones? Vamos a tener cojones ¿Cuál fue nuestro primer viaje juntos? ¿Cuál fue nuestro primer viaje juntos? ¿Cuál fue nuestro primer viaje juntos? ¿Cuándo? En la vuelta de Murcia a Barcelona Sí Y me hizo conducir a mí Los más de 700 kilómetros Yo, solidamente Encima nos perdimos Me perdí Me metí por una ruta más larga Por la fruta del Quijote de la Mancha Sí Vaya tela Con niebla Bueno, eso Una historia aparte Y el segundo viaje también fue de Maciel Al ir allí Que me perdiste por los campos manchegos Aquellos de noche Ya te vale Bueno, eso también es otra historia Aparte que si queréis que Que haga un vídeo sobre eso Sí Dejar los comentarios A ver ¿Quién dijo te amo primero y dónde? ¿Yo? Sí ¿Por Facebook? Es verdad que a mí me costaba Un montón mostrar mis sentidos No, ¿en serio? De hecho me costaba tanto Que me llamaba Polito de Limón Sí A ver Sobre ¿Qué es lo que más discutimos? ¡Todo! 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 Absolutamente todo ¡Todo! Ahí le tengo que dar De todo De todo De todo Por todos Pero somos carácteres muy disimiles Ella es una voz de japuta Yo soy un santo bueno varón Que te convirtió Sí, o sea Él es lo que tiene de buenazo Y diplomático Lo tengo yo de todo Sí, pero me viste Te quedando fatal, ¿eh? No Vale, es que yo Hijo puta que estoy aquí No, eres el precioso Chinchamiento A ver ¿Odias a alguno de sus ex? ¡Uh! ¿Por dónde empiezo? A todos Yo a todas No, ¿por dónde empiezo? Que los que los odian muerte Yo a todos A unos cuantos Uy, eso daría por un libro Eso daría por un libro ¿En qué trabaja? ¿En qué? Sé con Sergi Pero él es Mi físico Como es el Don Cooper De Big Bang Theory Sí, pero sé con Sergi Viva España Entonces así Sacó una carreraza de físico Viva España De nuevo Para trabajar como consejo Porque aquí Porque aquí es que trabajamos Tanto de Con las profesiones Que eso se aconseje A ver ¿Qué es lo? Yo soy diseñadora gráfica Y marketadora Y estoy aprendiendo A ir a vídeos ¿Quién lleva los pantalones En la relación? ¡Ahem! 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 Sigo Vale Respuesta ¿Qué es lo que ve en la televisión? ¡Nada! ¡Nada! No vemos la tele La odiamos Caja tonta y estúpida Bueno Vemos Netflix Netflix Sí Pero eso no es televisión ¿Eh? No A él le encanta Star Trek Sí Es tipo de Star Trek Y de ciencia ficción y tal Sí Y ahora mismo los dos Estamos viendo la serie de House Exacto Que al principio estaba yo Muy reficiente Porque el tema de medicina Y todas esas cosas Como que no Y ahora comencé Para ver The Walking Dead Es lo siguiente Vale Vale Ya Que comida odia Como cantaba Sin Chat A mí no me agrada El pavrot Para los que no sepan Catalán El pavrot Son los pimientos Exacto Pimientito No me gusta tampoco la cebolla No me gusta el ajo No me gusta Los condimentos que echa Y me obliga Me obliga Me obliga Me obliga Uy Yo es que no hay comida Que odie No Sí La clara de los huevos Ay sí Lo odio No lo soporto Sí Me da angustia ¿Qué comida ama? Uf Casi todo Me gusta de todo Los espaguetis con atún A mí me gusta casi todo Me lo como casi todo Y el arroz con pollo Sí Cierto ¿Qué talla de zapatos usa? 40-41 Depende No ¿Y yo? No lo sé 37 ¿no? Por ahí sí Según la marca Tiene pie de princesita Según la marca de zapatos Estoy entre la 36 y la 38 Y el 41-42 ¿Qué colecciona? Nada No colecciono No mientas Gadget Eso hace años ¿Sabes? Ya no, cariño No colecciono nada Eso antaño Cuando era el soltero Y entré Y me compraba lo que quería Bueno No colecciono nada Yo voy borracha Pero me encantan los bolígrafos Y me encantan las libretas Sí Colecciona jetas Sí ¿Cuál es su tipo de música favorita? La de Michurri Suabina Sabina Y Maron Files Exacto Y la Sia esta Eso Y la Beyoncé Casi todas Y a mí del heavy metal no me sale Y a ti heavy metal, sí ¿Qué hace que tú odies Y qué dejarías que dejara de hacerlo? La primera parte entiendo La segunda no ¿Qué dejarías que dejara de hacerlo? Eso no es una repetición Esa pregunta está bien escrita ¿Qué hace que tú odias? Bueno ¿Qué hace que tú odias? ¿Por dónde empiezo? Yo diría que sobre todo el tema de él Así fumar Lo odio a muerte El fuego es lo odio Y hay más cosas No te preocupes Las puedes decir tranquilamente No da igual ¿Por dónde empiezo? Tengo una lista de lo que Podría escribir un rollo de papel Uy Uy Esa cosa es muy personal este hecho Uy Eso Pues ya está ¿Practica algún deporte? No Bueno Sexo de riesgo ¿De riesgo? ¡Qué riesgo cojones! ¡Qué riesgo! ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer durante horas? Discutir Sí Eso Un talento especial que tenga Aparte que mi churri Súper inteligente El chinchar a los demás Chinchamiento Sí O sea Le encanta Perdón Le encanta cabrear a los demás O sea Sacarlos de 15 de sus casillas Sí O sea Se tiraría horas 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 Hasta que no te cabreas un montón Y lo mandas a la mierda Y aún así Sigue Chinchar Y la última Descríbelo en una sola palabra Precioso Borde Gracias Nada Es que es una borde Cuando quiere Ya está Se acabó Gracias a Dios Gracias Qué paciente Hasta aquí El tacto del novio Es que hace calor Por eso estoy así Por cierto que bueno estoy Uh Sexy A mí me gusta Ah vale Oye Una pregunta que nos hicieron aparte ¿Me ayudas tú En el tema de las agendas? No Para nada Es cosa bella Pues ya está Ya está Hasta aquí hemos llegado Y nos vemos Pronto Adiós 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 Adiós